... ...anunciar que el día 2 de febrero... ...tendremos también la presentación de los niños a la Virgen... ...como otros años, el año pasado tampoco... ...por el COVID no lo pudimos hacer... ...pero este año sí que deseamos hacerlo... ...y será a las 5 y media de la tarde... ...en la parroquia de San Pedro. ...en la parroquia de San Pedro. ... 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